Amor de mi vida, jamás te dejaré, porque tú eres mi todo, lo que tanto soñé. Amor, ven a mis brazos, te quiero acariciar y llenarte de besos, porque ya no aguanto más. Te quiero, te quiero, te quiero mucho, qué amor tan bonito el que tú me das. Te entrego todita mi vida entera, al fin que sin ti no podría vivir jamás. Sí, a ti te debo todo, por ti yo soy feliz. Mi más grande riqueza fue conocerte a ti.